Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Desde este miércoles inició en la Ciudad Señora la Semana Coral Internacional Corpacoros 2019 que cuenta con la participación de agrupaciones corales de diferentes departamentos del país y para esta edición fue invitado el Grupo de Chile Voces Latinas que deleitó con sus presentaciones a los niños de la sede educativa Mariscal Sucre. La comunidad estudiantil de la sede Mariscal Sucre recibió la visita de una de las agrupaciones que por estos días se encuentra participando en la Semana Coral Internacional Buga 2019. Fue así como este Grupo Coral de Chile ofreció un concierto a los niños de la sede educativa. Nosotros nos sentimos como institución educativa sede de la Narciso Cabal Salcedo muy felices porque año por año hemos querido colaborar y aportarle a Corpacoros para que al mismo tiempo ellos nos den la posibilidad de tener presentaciones de grupos corales lindos como este que vino hoy de Chile. Los niños ustedes mismos vieron ahora cómo se portan de bien y felices pendientes de la interpretación de ellos. La presentación de Amicitax Voces de Chile es un incentivo para animar a los pequeños al mundo coral. La motivación es tremenda, uno no se alcanza a imaginar el grado de conciencia que con solo una presentación de estas le genera a un niño hacia el futuro. En la sede Mariscal Sucre, además de escuchar a quienes ya figuran en el Concierto Nacional e Internacional Coral, también se está fomentando esta actividad artística. En ese momento estamos trabajando con Corpacoros en el grado tercero armando un grupo coral, el grado tercero con la profesora Miriam Astrid Osorio y tenemos también un muchacho que nos ayuda con solfeo, otro que nos ayuda con instrumentos musicales. El colegio maneja esto muy bonito y creemos que de aquí van a salir potencialmente niños muy aptos para todo este tipo de artes. Los pequeños de la Mariscal Sucre de la Institución Educativa Narciso Cabal Salcedo escucharon atentos cada una de las piezas entonadas por esta agrupación internacional que llegó de Chile a la Ciudad Señora para integrarse a la Semana Coral Internacional Corpacoros 2019. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. Después de su intervención en la sede de Mariscal Sucre, William Hurtado Loaiza habló con la agrupación chilena Voces Latinas, invitada especial a la Semana Coral Internacional. Desde este miércoles inició en la Ciudad Señora la Semana Coral Internacional con la presentación de agrupaciones de diferentes regiones del país y una invitada especial, una agrupación de Chile que ha llegado también a sumarse a esta programación cultural que como cada año y llegó a su versión número 24 se cumple en Guadalajara de Buga. La agrupación Amichitaes de Chile, creo que así se pronuncia y si no ellos me van a corregir, ya hizo sus presentaciones, ha estado en diferentes sitios y hoy estuvieron presentes en la sede educativa Mariscal Sucre de Guadalajara de Buga, también entregando esos conocimientos. Con ello vamos a hablar rápidamente de quiénes son, de por qué llegan a la Ciudad de Buga y qué han traído precisamente para presentarle a ustedes, a los amantes de los coros que como cada año se realizan en la Ciudad de Buga. Aquí tenemos el primer participante, ¿tu nombre? Felipe. Bueno, Felipe. Hola, ¿qué tal Francisco? Francisco. Hola, Marcos. Hola, Antonio, también de Chile. Hola, Pablo. Hola, Rimsky. Hola a todos. Andrés. Bueno, ellos son los artistas de Chile que han venido y tenemos de tanto nombre, se me olvidó el del director. ¿Me recuerda su nombre, el director? Marcos Urrutia. Marcos, ¿ustedes han llegado aquí a la Ciudad de Buga a presentar qué han traído? Nosotros hemos traído un repertorio variado de música clásica, música chilena y música internacional, en inglés, en latín y en alemán. Y la idea de nosotros es transmitir esta música a todo el lindo pueblo colombiano. Nuestra agrupación se llama Amichiteae Bochis y significa Voces Amigas en latín. Por eso dije yo que ustedes me iban a corregir. Amichi. Amichiteae Bochis. Amichiteae. Bueno, algo así. Bueno, por acá, ¿qué tal fue en el viaje para llegar a Buga? Bastante bien. Fue un viaje relativamente largo. Venimos de Chile, pero no, súper bien. Llegamos el día jueves y no, muy buen viaje. Llegamos primero a Bogotá, después a Cali y llegamos acá directo al calor y al cariño de Buga, que nos recibió muy bien. Bienvenidos a la ciudad de Buga. ¿Cómo les ha parecido la ciudad ya en ese tiempo que han estado aquí más de 24 horas? Maravillosa ciudad, muy bonita, del estilo colonial. Se nota que acá hay un fuerte y lo han conservado muy bien. Así es que muy linda la ciudad, en verdad. Exactamente, y esperemos que el público disfrute de esta presentación que han traído ustedes precisamente. Ustedes tienen un recorrido internacional y lo muestran en la ciudad, señora. Así es. Hoy día estamos cumpliendo 11 años de vida, esta agrupación. Tenemos un reporterio muy prolongado y también diverso, como decía Marcos, con reporterio internacional. Y también hemos participado también de otros festivales en Ecuador, hemos ido a Mendoza, Argentina. Y ahora en Colombia por primera vez también para delitar al público colombiano y aprovechar ese cariño de la gente de acá. Estuvieron ustedes compartiendo con los niños. ¿Qué alegría, qué les transmiten ellos? ¿Qué se puede aprender precisamente del futuro de un país? Bueno, los niños son el futuro del mundo. De ellos tenemos que aprender nuevamente a construir el mundo que está cada vez caíndose más a pedazos muchas veces. Porque, claro, no somos puros y ellos vienen sin ambiciones, vienen con ganas de ser todos una comunidad. Y eso yo creo que es el mensaje más importante que nos dejaron ahora, sin ningún prejuicio, sin nada. Ellos llegaron a disfrutar todo lo que nosotros queríamos entregarles y nos fuimos con una alegría inmensa después de compartir con ellos. Yo alcancé a escuchar, pues poco conozco del tema coral, pero traen una variada participación o de temas ustedes, precisamente una presentación. Y eso se lo permitieron conocer, darle a los niños de la sede Mariscal Sucre. Sí, bueno, ese es una insignia de nuestro grupo. Tener un repertorio bastante variado, como decía Marco, en distintos idiomas y también tratar de presentar lo que es el folclore chileno. Bueno, ¿qué mensaje le traen ustedes a la ciudad de Buga en esta Semana Coral Internacional que precisamente ya inició? En realidad lo más importante es que abran su corazón y aprecien lo que es la música y el canto coral porque es un alimento espiritual, es un alimento del alma y nutre a las personas y nos hace ser mejores personas. Bueno, voy a abusar del director, voy a decirle que se prepare una tonada, algo aquí a capela, improvisado, algo de ustedes autóctonos. Sí, entonces ustedes me dan, yo me ubico por acá, vamos a ver entonces, para que el grupo de Chile Amichichae Bois, voces latinas, voces latinas. Bueno, listo, los escucho entonces como dirían los compañeros, un, dos, tres. Vamos a cantar una cuequita chilena. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dun, 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 dun. Déjame que te llame, déjame que te llame la consentida, 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 porque todo consigues mi vida con tu porfía. Porque todo consigues mi vida con tu porfía Primero tu cariño, tu cariño, tu idolatría Y después mi pasión, mi vida, de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Consentida del alma Amor de amores, que todito te doy Pa' que no llores, consentida del alma Amor de amores, déjame que te llame Déjame que te llame, yo te lo digo Donde tu vayas, yo iré contigo Eres la consentida, mi vida, de noche y día Ah, 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 consentida y sí Para todas las mujeres consentidas Bueno, es la presentación del Grupo de Chile La invitación pues para que ustedes disfruten de este espectáculo Que se ha traído a la Ciudad Señora Y este sábado es el cierre, la clausura Con un evento de gala en el Teatro Municipal Así es, van a estar todos los coros de Colombia Y nosotros el día sábado a las 7 de la tarde En el municipal, hermoso municipal que tienen esta ciudad Los invitamos con mucho cariño Que nos acompañen para el concierto de clausura De este lindo festival El Grupo de Chile presente en esta Semana Coral Internacional En la Ciudad Señora Para que ustedes lo puedan disfrutar No tiene ningún costo el ingreso al Teatro Municipal El Templo de la Cultura de la Ciudad Señora Esta es la información que se genera en Guadalajara de Buga Yo soy William Hurtado Loaiza Y esto es Cernes Noticias Buga